Vamos a hablar de temporización. ¿Qué tenemos que tener presente? Si bien cuando estábamos haciendo, cuando estábamos utilizando la arquitectura monociclo, definíamos el ciclo de reloj con base en la instrucción más lenta, ahora que tenemos una arquitectura donde una instrucción conlleva o hace uso de varios ciclos de reloj, una misma instrucción hace uso de varios ciclos de reloj, ¿cómo dimensionamos ese ciclo de reloj? Tenemos que tener en cuenta algo, tenemos que tener presente algo, el reloj es periódico, es una señal periódica, y no se vale un reloj que sea corto a veces, largo a veces, no se vale que sea heterogéneo, tiene que ser siempre igual. Tenemos que llegar a dimensionar, pues, este reloj, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Pues, vemos la arquitectura, y ahora nuestra arquitectura, tiene varias etapas, tiene Instruction Fetch, tiene, hagámoslo con respecto a los colorcitos que veníamos manejando, Tiene Instruction Fetch, tiene Instruction Decode, tiene Execution, tiene, espera celeste, tiene Memory, y tiene, Writeback, y tiene Writeback, tiene cinco etapas distintas, donde se utiliza un ciclo de reloj, para cada una de estas etapas. Estimado Christian, ¿qué te imaginas que hay que, como se menciona, el ciclo de reloj, para, para este caso? Ver como, cuántas, cuántos, cuántos mocks, y, memoria, tiene que pasar, en cada una de estas. Correcto, solo que, ya sabemos, de que hay que instrucciones, que duran dos ciclos de reloj, tres ciclos de reloj, cuatro ciclos de reloj, cinco ciclos de reloj, no siempre duran igual, no siempre, no siempre duran igual, hay instrucciones, que duran un ciclo de reloj, dos ciclos de reloj, etcétera, no siempre van, a durar igual, la misma cantidad, de ciclos de reloj, para nosotros, dimensionar, el largo del ciclo de reloj, tenemos que analizar, cada una de las etapas, en el peor de los casos, la instrucción, tenemos que recorrer, todas las instrucciones, hacer un análisis, de temporización, en cada una de las etapas, e identificar, el peor caso, Instruction Fetch, para todas las instrucciones, va a ser igual, digamos que dura, 30 milisegundos, o nanosegundos, o microsegundos, Instruction de Code, no para todas las instrucciones, es igual, y en el peor caso, en la instrucción, que duró más, duró 45 microsegundos, Execution, no en todas las instrucciones, es igual, y en el peor caso, digas, en la que duró más, duró, 40 microsegundos, memory, no en todas las instrucciones, es igual, pero, en el peor caso, duró 20 microsegundos, y Writeback, duró 35 microsegundos, en el peor de los casos, ¿Cuál sospechas, Cristian, que debe ser, el caso, del cual debemos hacer uso, para, para dimensionar, el ciclo de reloj, de todos estos, Instruction de Code, correcto, ¿por qué? Porque es el que más, procesos hace, y el que puede durar más, tenemos que utilizar, de todas las etapas, identificar el peor caso, y de todos los peores casos, identificar el peor caso, que es el que dura más, y ese es el que define, el ciclo de reloj, ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque, digamos, si utilizamos ese ejemplo, el de memory, entonces, si utilizamos una instrucción, que, puede durar más, en la parte de Instruction de Code, puede ser que, como que se corte, la información, perdemos, perdemos información, correcto, entonces, se nos puede llegar, a presentar, a presentar, estas desventajas, esa es la razón, por la cual, tenemos que, pues, hacer el análisis, de esta manera, e identificar, e identificar, el, el peor, el peor caso, entonces, ya sabemos, de esta manera, es que, definimos, el largo, del ciclo, de reloj, en la arquitectura, multiciclo, y ahora, vamos a ver, un ejemplito, adicional, en la gravedad,